Agradezco a los ponentes por darnos un espacio en su agenda y compartir con nosotros y con nuestros estudiantes su experiencia laboral durante esta jornada. Que nos den la oportunidad de conocer los logros, los avances y los retos que enfrenta la radiodifusión hoy en día. Estoy segura que esto será muy afectuoso para todos ustedes. Todos son comunicadores de multimedios radio que han revolucionado las formas de interactuar con su público e innovando sus formas de expresión y que son ahora un referente en la forma de hacer radio en donde la palabra y el sonido cobran especial relevancia. Para platicar acerca de las experiencias que hemos tenido en cuanto a nuestra trayectoria en radio que ha sido más corta que el aumento del salario mínimo pero poquito a poco vamos trabajando. Ha sido una experiencia muy bonita sobre todo para un expresidiario que me platicó que alguna vez quiso ser locutor y estuvo bastante padre. Pero para un servidor pues es como cumplir un sueño. Un sueño que tenía uno de la infancia. Uno era casarse de blanco pero cuando se pudo mi papá ya me dijo que no. Y otro era ser locutor. Jugaba uno a poner música. En aquel tiempo eran las consolas, los tocadiscos, las tornamesas. Fue muy agradecido de trabajar sobre todo en la estación que era una de las estaciones que me gustaba mucho de niño. Uno era la RG que pues en aquel tiempo tocaba rock por el RG rock grande. En el 90 no era deportiva. Y en la 98.9 tenía música en inglés, música de novedad, pero tampoco había, no había locutores. Era solamente una voz que anunciaba la música una tras otra. Ya después ya en FM empezó a atender locutores y bueno pues me gustaba mucho D-99 y fui llegando ahí tal vez de la manera más increíble o parte importante de que yo esté en los medios de comunicaciones. Mi amigo y mi compadre Fernando Núñez por medio de un grupo de rock en el que estábamos juntos ya fuimos, ya fui entrando a lo que es la estación de D-99. Ahí nos fuimos metiendo como la humedad en las casas poco a poco hasta que ya no nos pudieron quitar. Esa parte también de la historia ya de la radio por el hecho de estar narrando partidos de fútbol de una forma diferente. Más un poquito tirando de copayas, tanto de rayos como tigres. También paradójicamente de acuerdo a nuestros cuerpos, bueno estamos en multimedios deportes, que curioso. No sé si ya sea una oda o un tributo a los balones, pero es parte de eso, darte la experiencia y tratar de seguir creciendo, de seguir renovándose, de seguir buscando cosas nuevas, cosas que a la gente le sigan gustando, le sigan interesando, historias, tal vez frases, palabras, pero también buscando no desinformar a la gente. Porque parte importante de nuestras carreras es que la gente te ve como ejemplo, no ejemplo de qué no hacer, pero al menos estás ahí de ejemplo de algo. Estar en este lugar, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en comunicación, cuánta gente ha estado aquí saliendo y que está ahorita laborando en los medios de comunicación. Y bueno, ustedes son la nueva generación, los felicito. Y primero que nada, digo, todos ustedes pueden lograr lo que quieran hacer. Cuando empecé, es algo así como que veía el cable y veía a D-99, de hecho veía a los chisqueados y a Morocco y decía, yo lo puedo hacer mejor. Pero ese es típico y hay gente que va a estar viendo a los Manriquez y yo lo puedo hacer mejor. Y qué bueno, porque a lo mejor en un futuro estarán algunos de ustedes en el lugar de nosotros. En el caso en lo particular mío, yo vine a trabajar a multimedios prácticamente de rebote después de un año sin trabajo. Me quedé un año sin trabajo. Yo toda la vida me había desarrollado en la comunicación. Hablando de lo que es a veces el querer alcanzar un sueño, yo cuando estudiaba la carrera escuchaba D-99, que en aquel tiempo todavía era ENERGY. Y para mí era así como que mi objetivo en la vida era no nada más ser locutor de la 99, sino llegar a ser el director. Yo quería el puesto de Adrián Peña desde que estaba en la carrera. Entró a trabajar a un departamento de publicidad en multimedios. Y por azares del destino se me presentó la oportunidad. Y pues ahora soy el director de la 99. O sea, después de muchos brincos, a veces la vida te pone ya la oportunidad. Porque no es suerte, son oportunidades que se te presentan, tú sabes si las tomas o las dejas. Y la enseñanza para mí, que es la que yo les quiero compartir, es que hay veces que para llegar a una meta hay varios pasos. Entonces no podemos desesperarnos porque a veces que cuando uno es recién egresado, una crees que todo lo sabe, por lo que te enseñan obviamente la base de la educación. Es muy importante, pero luego vienen ya las horas de vuelo, como les llamo yo. Tienes que empezar a veces, pues prácticamente te mandan, digo, es triste, pero yo creo que a todo el mundo nos tocó que nos mandaban por las cocas. O sea, de que estabas pegado por el camarógrafo y yo, ¿en qué te ayudo? Tú ves por las cocas. Entonces, pues te toca, ¿no? Te toca empezar a hacer el cargacables, el que lleva los recados, o el que lo ponen a cortar papel en el área de diseño. Entonces, es a veces, puede ser a veces frustrante, pero si tú siempre tienes puesto el objetivo en que vas a llegar a hacer algo de tu carrera y realmente quieres ejercer, tienes el sueño de llegar a ser alguien y ejercer tu carrera, pues implica muchos sacrificios. Yo comencé hace 11 años en el medio, buscaba la oportunidad de ser locutor. Era muy complicado de repente llegar a una estación y que te dieran la oportunidad. Me la dio como operador, trabajé como ingeniero de audio un año. Después de ese año, Rogelio García, en paz descanso, me dio la oportunidad de abrir micrófono y dice, 10 horas y temperatura nada más y la canción. Entonces, yo entraba, vas a entrar de 12 a 6 de la mañana. Entonces, la madrugada, decías tú, ¿quién te va a escuchar, no? Entrabas y decías, aquí está pesado, 12 con 3, 35 grados. Y luego cada 3 minutos entraba sin tocarle, no es a 6. Nada más puedes decir eso en el intro de la canción. Y te dices, oye, una canción que no tiene intro y te aguitabas porque no entrabas al aire. Y dices, chale. Y le voy a decir una cosa. Felicidades a la gente que está trabajando en esto. Nunca deje de creer en lo que puede llegar a ser. Siempre se dice que si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Cuando uno está en el medio, quieres salir en la televisión o quieres escucharte en el radio. Y es muy bonito que la gente te vea y que te diga, ay, ya te escucho en el radio. O que te inscriban simplemente por las redes sociales, ¿no? Después de medar el telarritmo, no quería trabajar dos días y fui a producirlo porque me debes pedir trabajo. Y me dijeron, ok, te vamos a ver la oportunidad. Ven a las juntas todos los días. Viva a las juntas todos los días a la una de la tarde. Después de dos semanas me dijeron, necesitamos un productor para premios fama. Y me dijeron, ¿te lo vienes? Dije, va, me lo vente tres meses, premios fama. Soy productor de premios fama tres meses con telarritmo. Posteriormente yo pedí oportunidad en radio y no se me daban. Yo pedí oportunidad a La Caliente y a la más buena que son empresas de multimedios, son estaciones de radio multimedios. Y no se me daba la oportunidad. Y hace apenas el 14 de mayo pasado se me da la oportunidad en radio. Estoy de 12 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Entonces la magia de la radio es muy bonita. Experiméntela. Digo, si está a lo mejor en prensa o a lo mejor quieren algún medio de comunicación, el radio es muy, muy bonito. No ha pasado para poder estar al aire, para poder estar en una cabina. Yo recuerdo muy bien cuando estaba desde la preparatoria, que pues era muy inquieto, que me gustaba conducir los eventos, que hacía esto, que hacía lo otro, pues con amigos que también les gustaba. Y ya comenzaba a hacer castings de radio porque yo vengo de la ciudad de Matamoros y allá, pues de repente hacían los castings y yo quería estar en radio y iba a hacer el casting. Para no serles el cuento tan largo, me aventé cinco castings hasta que me dieron chance para entrar a radio. Fue, la verdad, un buen rato, pero no me aguitaba. O sea, yo como quiera quiero entrar a radio, yo como quiera voy a ir al siguiente casting. No importa, hasta quedar. Y recuerdo muy bien las palabras de mi primer jefa, la licenciada Marta Michel, que ella está ahorita en Colima. Y me decía, ya sabes qué, tienes mucho talento, pero lo más importante por lo que tú hoy estás aquí es porque tú fuiste muy perseverante, muy perseverante después de cinco castings. Tú seguiste insistiendo, aferrado al muchacho. Necio como él solo. Y bendito Dios que se me da la oportunidad de estar, sí, sigo siendo igual. Sigo siendo necio, sigo siendo igual porque sigo creyendo en que puedo postar algo, en que puedo hacer algo por la radio. No, realmente yo les recomiendo que sigan creyendo en sus sueños, que se esfuercen, que desde ahorita que están estudiando, busquen hacer prácticas, busquen hacer radio, televisión, lo que les interese desde ahorita para que cuando salgan ya tengan chapa. Yo jugaba a ser locutor, la locución para mí ya la traía yo en los sueños, como tú la traes o como tú traes o tú la traes y no me la pegas. Ah, no, 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 esto es otro juego, es otro juego. No, no, pero lo de la locución ya la traía. Yo tenía, en mi casa tenía, en la calle donde vivía, mis vecinos, casi todos éramos una familia, entonces... Entonces, yo jugaba a ser locutor y me acuerdo que hacía bromas, yo... Alabaré, alabaré, alabar. Hacía bromas yo cuando estaba chiquito, 14, 15 años, agarraba el teléfono de mi casa y le marcaba, yo como locutor, yo quería ser locutor, y le marcaba a veces a la policía, a los vecinos, por decirle, a mi tía, le hablaba a mi tía, ¿qué estación escucha? Y luego, no, no sabía qué sirve, mi tía. Sí, adelante, son las 9.45, 9.45, 33 grados. Tenemos la llamada, tenemos la llamada. Y mi tía nerviosa porque no sabía qué es. Se puede llevar la lavadora, es para usted la lavadora. Y mi tía, sí, 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 sí. Sí, su nombre, Marilena, Marilena, usted puede ser ganadora, ¿qué estación está escuchando? ¿Qué estación? ¿Qué estación le digo? Porque quería la lavadora. Entonces, yo estaba en la caeta. Y sí, sí, le damos nomás, tres minutos para que usted le conteste qué estación está escuchando, qué estación está escuchando. Pues esa, la, donde está usted. Entonces, yo jugaba y le hacía bromas. Llegué a hacerle la broma. Mi papá tenía él un negocio de mudanzas. Entonces, yo sabía que si ella iba a ir a recoger el premio, yo no iba yo a hacer la maldad tan grande porque ella tenía que venir con mi papá para que le trajera la lavadora en la camioneta. Entonces, dije, se va a cruzar ahorita la calle y va a decir. Y efectivamente, así sucedió. Señora, se lo ganó usted. Nomás dígame el nombre de esta canción y ya ganaba ella. Feliz, no me cuelgue para tomar sus datos. Entonces, oye, yo, y de repente, puede venir hoy por ella. Y ya, cruzaba la calle con mi papá. Oye, Rodolfo, sea mi padre. Oye, Rodolfo, para ver si me puedes llevarme, saqué una lavadora. Y yo escondido atrás. Ya tenía que deshacer la broma porque si no le afectaba iba a... Papá. La caliente con mis programas y saqué un personaje que ustedes a lo mejor conocen. Que se llama... ¡Órale, camaradas! ¡Hobre! El Pancholo, que es el que tengo ahorita. Y que si quieren que hable de ese personaje, también podemos hablar del Pancholo. El Pancholo es un personaje. Pero no como el Pancholo, güey. Ando bien cansado, ¿no? No, el Pancholo es un personaje, es el típico Cholillo, que de hecho así me caracterizo, con un cabello, una peluca, cabello largo, paleacate, lente oscuro, converse. Y lo hicimos con la idea de que queríamos darle un espacio a esos muchachos de la esquina. Los muchachos de la esquina que a veces el léxico no se lo entendemos nosotros, o no lo entendíamos, o no eran los espacios abiertos para ellos en la radio. Y había que darles un lugar a todos. Yo quise... Me tuve que poner a prender en la esquina de mi barrio el léxico que ellos manejaban para poderme yo poner alto, para poderlos atender en la radio. Hicimos un programa donde ya podemos... Ya no le decimos al pantalón, pantalón, le decimos tramo. A la camisa Lima. Chido. El cotorreo, los cacles. ¿Cómo andas del me merezco? ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Arturo Palacios Morroco. Soy locutor de Dino 29 y también co-co-co-co-co-co-conductor. Soy narrador de no te hagas pato, bueno. Narrador de fútbol, vendo barbacoa los domingos y a ver qué más se nos ocurre. Bueno, toda la gente que está en la Facultad de Ciencias de la Comunicación sigue en el camino del triunfo y del éxito. No, así ya lo cerraron. No, la verdad siguen estudiando, siguen echándole muchas ganas y bueno, siempre tengan puesta su mentalidad en triunfar y en ser alguien en la vida. Para que sigan progresando y para que nuestro país por fin, por fin, salga, salga de la atolladera en el que estamos. Eso depende de ustedes, los jóvenes. Uno ya está veterano, uno ya vivió, ya dio estudios a sus hijos. Sigan ustedes, sigan adelante. ¿Qué tal amigos? Yo soy Iván Fermat y mucha gente me conoce como La Mole, locutor de radio y como El Mago Meado, participando en Pura Gente Viene en la Televisión. Y bueno, les quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros amigos que están desarrollando lo que es la carrera de comunicación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Les mando un saludo muy especial y échale muchas ganas. Tal vez en un futuro nos estemos viendo en esta onda de los medios de comunicación. Un saludo.